Hola mis amigos, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu que guió al Señor Jesucristo en toda su vida, que guió a los profetas, el Espíritu de Dios que estaba sobre Pablo y todos los demás apóstoles, sea con todos ustedes para que Él venga a orientar, a dirigir, a conducir nuestros pensamientos para que nosotros conscientemente, de forma consciente, vengamos a reconocer los pecados, nuestros pecados y nos vengamos a arrepentir de ellos para que entonces podamos ser perdonados para que después del perdón nosotros vengamos a tener la paz, la paz, la paz de Dios usted sabe que es interesante, muy interesante esto, aquí el texto sagrado dice que el salario del pecado es la muerte y muchas personas piensan, bien, si el salario del pecado es la muerte y no he muerto entonces estoy bien, no tengo pecado, solo que cuando Dios habla de muerte como Él habló con Adán y Eva si comes del fruto de este árbol morirás y ellos no murieron inmediatamente, ellos comieron del fruto y para Dios, ellos murieron, murieron ¿cómo? fueron separados, separados de Dios en cuanto nosotros estuviésemos en el pecado nosotros estamos muertos en nuestros pecados nosotros por ejemplo, yo puedo hablar por mí yo por mí hablo que yo estaba muerto en mis delitos y pecados hasta el momento que yo conocí la palabra de Dios y la palabra de Dios, el Espíritu Santo en su palabra me convenció de mi pecado o de mis pecados Él me convenció porque en aquella altura yo pensaba así, caramba yo no tengo tantos pecados así yo no robo yo no adultero yo no hago esto, no hago aquello uno viene a puntuar algunos pecados grotescos y piensa que los demás pecaditos no hacen diferencia pero hacen cuando la persona considera su pecado de hecho y de verdad reconoce sus pecados ella sabe ella tiene conciencia por la palabra de Dios que ella es pecadora y por ser pecadora ella está separada de Dios quiere decir muerta para Dios es esto cuando una persona vive en el pecado camina en el pecado y ella está muerta para Dios muerta, ya murió solo que cuando ella reconoce su pecado y se arrepiente entonces el Señor Jesucristo la perdona y cuando Él nos perdona inmediatamente nosotros tenemos una conciencia limpia pura que no tiene de qué acusarnos no tiene cómo acusarnos usted sabe que nuestra conciencia es un juez es el juez de cada uno de nosotros nuestra propia conciencia nos condena o nos absuelve cuando nosotros confesamos nuestros pecados y conocemos nuestros pecados y los confesamos y los dejamos claramente que es el arrepentimiento el arrepentimiento es esto uno deja hacer lo que es errado y hacer lo que es correcto y usted sabe lo que es correcto y lo que es errado usted tiene esta conciencia todo el mundo nace con esta conciencia de lo que es correcto y lo que es errado hasta los niños saben esto cuando un niño hace alguna cosa cerrada inmediatamente ella quiere esconderse quiere esconder sus errores ¿por qué? porque ella tiene conciencia de aquello que está errado entonces mi amiga mi querido amigo nosotros no estamos aquí intentando convencer a nadie de su pecado de ninguna manera la propia conciencia nos convence del pecado y el Espíritu Santo es quien nos da esta conciencia y si nuestra conciencia late entonces uno reconoce yo yo pequé yo erré porque la conciencia es el juez de Dios en cada uno de nosotros si podemos decir así pero aquí el apóstol Pablo él ha escrito dirigido obviamente por el Espíritu Santo él dice que porque el salario del pecado es la muerte entonces cuando una persona vive en el pecado anda en el pecado comete el pecado ella está separada de Dios porque Dios es santísimo él es el santo de los santos todo lo que existe en el santo trono de Dios hasta el trono de él dice santo 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 todo dice santo porque él es santísimo no hay nada de errado todo es perfecto santo como como es que este Dios santísimo puede tener una comunión o mejor como es que una persona que está en el pecado por menor que sea puede estar en comunión con el santísimo no hay como amiga amigo no hay como es imposible entonces cuando una persona comete el pecado o cometió el pecado y se mantiene allí agarrando guardando escondiendo su pecado no hay forma usted puede olvidarse de sus pecados pero sus pecados no se van a olvidar de ustedes no solo ustedes todos nosotros podemos nosotros olvidarnos de nuestros pecados pero nuestros pecados no se olvidan de nosotros porque el pecado es un espíritu el pecado es un espíritu que contraría todo lo que es de Dios todo lo que es limpio todo lo que es honesto todo lo que es puro todo lo que es verdadero todo lo que es santísimo esto es de Dios pero lo que es sucio inmundo desordenado sin cualquier disciplina indisciplinado la persona indisciplinada ella viene del pecado está condenada a la muerte eterna este es el problema aquí el salario del pecado es la muerte si la persona muere en el pecado no hay más salvación para ella no hay más chance no hay más chance para ella no hay más chance no hay no hay nada que se pueda hacer ni Dios le puede salvar no hay como porque es lo que está escrito es por eso que Juan Bautista dice arrepentidos 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 y dice allí en el texto sagrado es muy bueno esto dice así Dios dice para su pueblo mire lo que Dios habla con su pueblo el pueblo escogido por Dios los hijos de Abraham descendiente de Abraham diciendo mejor dice así Dios hablando si hubieses dado oídos a mis mandamientos entonces sería tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar vea vea la grandeza de Dios si hubieses dado oídos a mis mandamientos a mi palabra entonces tu paz sería como un río y tu justicia como las ondas del mar como unas ondas que están siempre allá no hay como cambiar aquella situación entonces mi amiga mi amigo hay paz cuando uno oye y obedece y practica la palabra de Dios pero cuando no hay paz es porque no hubo y no hay obediencia a la palabra de Dios entonces nos sirve que la persona se justifique ella cometió un error o ella ha cometido un error pero está escondido la conciencia de ella no le deja en paz ella no tiene paz porque ella está en la iniquidad está en el pecado quiere resolver su problema mi amiga mi amigo usted que no tiene paz nos sirve llegar un hermano y decirle paz paz del señor hermano no esto no va a resolver no va a resolver lo que resuelve es que la persona que no tiene paz se arrepienta de sus pecados ahí sí ella va a tener paz sin precisar que alguien le diga paz del señor hermano yo no hablo esto yo normalmente no hablo esto yo hablo aquello que está escrito en la palabra de Dios él dice así muy bueno él dice los impíos no tienen paz más o sea los impíos no tienen paz pero el hermano que vive en la impiedad que vive en el pecado llega hasta a mí y me dice paz en el señor hermano que paz que él me está dando ninguna cero que paz que él me está pasando a mí nada fingimiento está fingiendo ser hermano yo no quiero yo no quiero este tipo de paz la paz que nosotros tenemos es por causa de nuestro arrepentimiento el arrepentimiento de nuestros pecados y yo les voy a contar a ustedes una experiencia mía buena esta experiencia porque esto probablemente les va a ayudar a muchas personas yo ya hablé esto pero voy a repetir quien sabe en esta vez alguien va a entender con permiso yo ya les hablé a ustedes que desde los 17 años más o menos yo oí la palabra de Dios pero solamente me vine a convertir arrepentirme de verdad en el 2019 mejor cuando perdón cuando yo tenía 19 años de edad cuando yo tenía 19 años fue que tuve el arrepentimiento y finalmente yo fui perdonado pero hasta entonces yo estaba en la iglesia la palabra era maravillosa me gustaba escuchar la palabra de Dios yo decía amén 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 para todas las palabras de Dios solo que allá afuera mi vida era otra mi comportamiento era otro yo no era ladrón yo no era un mentiroso pero yo mentía yo no era una persona mala pero yo hacía maldades yo no era una persona fingida pero yo también fingía ¿sabe? yo vivía así o sea en la iglesia yo decía amén fuera de la iglesia yo vivía mi vida muerta en mis pecados yo no creía que yo era un pecador porque cuando se piensa en pecador no dice ah ladrón es asesino adúltero es esto aquello traidor mentiroso entonces uno no alineaba los pensamientos con los pecaditos pequeñitos porque creía que los pecados pequeñitos no existían eran pequeñitos eran pequeños solo los pecados grandes eran no nada de eso mi amigo pecado es pecado pequeñito o grande no interesa pecado es pecado cualquiera que sea el pecado que sea apenas una cosita insignificante aparentemente insignificante pero es pecado entonces la persona está muerta en sus delitos y pecados cualquier pecado por menor que sea es digno de separación de Dios es digno de la muerte entonces pensando así yo creía que aceptando a Jesús ya me había bautizado varias veces entonces ya estaba bien pero yo no estaba yo no tenía paz ahí vino un problema grave un problema grave y yo me quedé desesperado aquel problema grave entonces me hizo evaluar mi vida y ahí yo consideré que realmente yo era un pecador yo era un gran pecador que no parecía pero era ¿por qué? porque el Espíritu Santo me convenció de esos pecados pecaditos y cuando yo los vi cuando yo vi mis pecados que el Espíritu Santo me mostró pecaditos pequeñitos yo vi también el infierno Dios me mostró el infierno el fin de aquellos que vivían aquellos pecaditos y él me mostró el infierno cuando vi el infierno mi amiga mi amigo y yo me quedé desesperado yo me quedé mi suelo se abrió mi suelo se abrió y yo no sabiendo qué hacer yo dije ¿quién me podrá salvar? y el Espíritu Santo entonces me presentó al Hijo de me apuntó a Jesús y Jesús me perdonó yo le pedí misericordia en fin yo tomé una decisión de dejar mis pecaditos de lado afuera no al lado sino para siempre y ahí Dios Dios me hizo ser una nueva criatura yo me arrepentí fui bautizado en las aguas y recibí el Espíritu Santo en aquel momento hubo hubo una una triple acción como dice allí en Hechos de los Apóstoles usted puede leer yo voy a dejar acá escrito usted puede leerlo después Hechos de los Apóstoles 2 capítulo 2 versículo 38 que dice así Pedro diciéndoles a los hermanos los judíos que tomaron conocimiento de sus pecados ellos le dijeron ¿qué haremos? oh mis hermanos y Pedro les dice así arrepentíos primer paso uno arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo el segundo paso en remisión de pecados el bautismo y recibiréis el don del Espíritu Santo o sea protocolo es este arrepentimiento bautismo en las aguas y recibimiento del Espíritu Santo tres pasos que tienen que pasar por todos todos tienen que pasar por estos pasos yo sé que hay personas que están al borde de la muerte que están en los últimos momentos como fue el caso del ladrón que le dijo Señor recuérdate de mí cuando estés en el paraíso Jesús en aquel momento le dijo hoy mismo estaré conmigo en el paraíso en aquel momento no tenía tiempo de bautizarse no había tiempo de recibir el Espíritu Santo nada sólo tuvo tiempo para ser perdonado y Jesús le garantizó hoy mismo estarás conmigo en el paraíso pero de forma general esto tiene que suceder con todos todos los que quieren la salvación los que quieren ser redimidos o recibir una nueva vida primero reconocer el pecado para uno se arrepiente reconoce que es un pecador y no sirve no sirve que usted sea hermanita hermanito ser obrera obrero no sirve que usted sea un oficial en la iglesia universal del reino de Dios si usted está en el pecado usted puede tener seguridad usted va a salir el Espíritu Santo le va a sacar a usted si usted no se arrepiente si usted no se arrepiente usted va a salir afuera él le va a sacar a usted porque él sabe quién es usted no sirve que usted se quiere esconder entonces tiene que haber arrepentimiento si usted quiere salvar su alma usted tiene que arrepentirse de sus pecados no quedarse acusando a los otros apuntando el dedo sucio para otros porque normalmente los injustos quieren justicia es o no es usted se dio cuenta de esto que el sujeto que quiere justicia es el mayor injusto que quiere justicia o sea él piensa en él y los otros que entonces esta es la ley de los hombres del egoísmo de los que están muertos en sus pecados delitos estas personas quieren justicia pero viven en la injusticia viven en el pecado pero exigen la justicia de los otros ahora él dice arrepentíos arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre del señor jesucristo en remisión de pecados y recibirés el don del espíritu santo ahora usted sabe por qué muchas personas no reciben el espíritu santo ¿sabe por qué no lo reciben? usted sabe usted vive en el pecado ¿cómo quiere recibir el espíritu santo? ah pero yo hablo en lenguas usted puede hablar en lenguas no precisa tener el espíritu santo para hablar en lenguas hay personas que hablan varias lenguas que es políglota que habla varias lenguas y el diablo también habla en lenguas él habla en cualquier lengua cualquier lengua que existe en el mundo el diablo conoce y él usa a los ignorantes para hablar inspirar para dar ese dar esa condición de hablar en otras lenguas para pensar que tiene el espíritu santo cuando en la realidad aquella persona está siendo conducida por el mal infelizmente si continúa así va a perder su alma entonces amiga amigo no nos vamos a engañar no es porque yo obispo obispo macedo predico la palabra enseño la palabra trabajo con la palabra trabajo vivo mi vida por el evangelio que yo estoy inmune al arrepentimiento no yo me tengo que arrepentir si todos los días todos los días yo hablo mi Dios perdóname perdona mis pecados todos los días Jesús nos enseñó la oración del Padre nuestro para que incluso hasta los discípulos hasta sus discípulos perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos también a nuestros deudores quiere decir es una obligación mía perdonar de la misma manera como yo quiero el perdón tengo que perdonar y si usted no perdona amiga amigo tal vez usted se está condenando usted es quien se está condenando no es el diablo es usted ni Dios le está condenando es usted porque usted no quiere perdonar es uno de los problemas graves de nuestra sociedad entonces tiene que haber arrepentimiento tiene que perdonar no una vez dos veces tres sino indefinidamente siempre le va a tocar perdonar no significa que usted va a agarrar y se va a casar con la persona usted puede si usted quiere después de convivir con aquella persona que usted perdonó no hay problema pero si usted no quisiese convivir con la persona que perdonó no hay problema tampoco es su derecho Dios le da libre albedrío para usted escoger si usted perdonó es porque quiere convivir con aquella persona o no quiere vivir con ella porque sabe que no tiene un buen carácter y usted sale no hay problema pero usted tiene que perdonarla ah tiene 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 que perdonarla dice entonces el señor los impíos no tienen paz pero los impíos no tienen paz los impíos no tienen paz y nadie les puede dar paz sino es la misma cuando se arrepiente de sus pecados nosotros el texto que hemos leído aquí de Isaías cuando Dios habla sobre su pueblo dice ah mire mira Dios hablando si hubiese estado si hubiese dado oídos a tus mandamientos a tu palabra entonces tu paz sería como ríos usted ya vio el río el río sigue tranquilo usted ya vio un río sigue tranquilo despacio y siempre está adelante y tu justicia como la sonda del mar permanente verdaderas es esto lo que Dios quiere que nosotros tengamos esta paz y vivamos en la justicia pero el primer paso ¿cuál es? el primer paso es el arrepentimiento es la entrada si usted se arrepiente Jesús está listo para perdonarle pero usted tiene que arrepentirse además Dios lo bendiga yo quería además hacer una invitación para ustedes yo he recibido un informe muy interesante que vale la pena que usted vea luego vamos a postear a las 6 de la tarde vamos a postearlo eh alguien alguien que trabaja con computadoras hizo la siguiente pregunta en otras palabras hizo la siguiente pregunta para la inteligencia artificial él le dijo así si usted fuese el diablo si usted la inteligencia artificial fuese el diablo que es lo que usted haría para desviar el pensamiento de las personas sacar el poder de la decisión de las personas el poder de la decisión de su vida el poder de la decisión de su vida está en su mente está a su disposición o usted puede usar el poder ese poder para perdonar o para no perdonar solo depende de usted solo usted decide si se arrepiente o no se arrepiente entonces él le pregunta a la inteligencia artificial que es lo que usted haría para quitarle el poder que el hombre tiene para que no tenga la fe que salva y cosas de esta naturaleza ahí él responde nosotros vamos a dejarle estas respuestas para ustedes luego dentro de un momento a las 6 de la tarde está bien que Dios lo bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús Amén